La Fuerza Aérea Evidentemente se designó una comisión mixta, encabezada por el Inspector General de la Fuerza Aérea, el Inspector General de la Policía Nacional, oficiales de la DICRIM y el Ministerio Público. Vamos a esperar que sean ellos que nos den los detalles de la investigación para nosotros poderla ofrecer posteriormente a ustedes. Evidentemente el oficial de la Fuerza Aérea no andaba con los policías, estaba en el lugar, ¿verdad? Sí, sí, lo que tenemos hasta ahora era que él habitaba en esa zona. Ah, ¿y por qué de madrugada, coronel, ese desalojo? No tenemos conocimiento, esa es parte de la planificación que hacen los oficiales cuando van a hacer desalojo de esta naturaleza. Usted sabe que la planificación juega un papel muy importante en esa situación. Ayana, ¿tú estabas en el lugar? Sí, yo estaba en el lugar del hecho. ¿Cómo fue que ocurrió todo? Llegaron a las 3 de la mañana los policías de la zona oriental y derrumbaron todo. A las 3 de la mañana medidas de encuentro heridas de bala, hay personas heridas, hay personas presas y hay uno de la institución, de las fuerzas aéreas que murió en el lugar del hecho. ¿Cómo murió eso? Con un tiro en la cabeza. Sí, sabemos que fue un tiro en la cabeza. Él estaba en unos matorrales, estaba disparando. No, en la calle, no, disparando con nada. Porque cuando yo, si, auxilio, auxilio, él salió hasta descalzo. Cuando él salió, ahí le dispararon y perdió su vida, se le sangró ahí mismo. ¿Y él llegó a hablar con los policías antes de...? No, porque nos dijo, déjese a salir a las mujeres con los niños, déjese a salir a las mujeres con los niños. Ahí fue que le dispararon y mi hija, su suelo disparó. ¿Qué edad tiene tu niña? 14 años. ¿Cuándo ellos llegaron, qué tú estabas haciendo? Estábamos dormiendo, estábamos dormiendo a las 3 de la mañana, estábamos dormiendo. ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Escuché? No, que me tocaron la puerta. ¡Pum, pum, salgan de aquí, salgan de aquí! Yo le dije, ¿quién es? La policía. Yo le dije, pero ¿por qué la policía si aquí no hay delincuentes? Salgan, salgan. Le rompieron la ventana de la habitación mía primero. Le dije a las niñas que se metieran al baño. Comenzaron a tirar bombas lagrimógenas dentro de la casa. Y yo salí por la puerta de atrás. Ahí fue cuando yo salí por la puerta de atrás, que me quedó una calle detrás de la casa. Ahí estaban ellos porque lo tenían rodeado y comenzaron a tirar tiros. Y ahí fue que ocurrieron los ojos. La policía está manejando la hipótesis de que supuestamente habrían sido gente de los desalojados. Que habrían disparado y habrían matado a ellos. Sí, porque de una forma u otra ellos tienen que defenderse. Dicen que son de este cambio de disparo. Pero ellos tenían casi 15 días rompiendo a nosotros con una hipeta. Yo como secretaria de la Junta de Vecinos, le preguntamos que qué hacían. Le dijeron que eran por ayuda por la cosa del huracán. Ellos me grabaron, me dice la vecina que yo no estaba un día. Me grabaron las niñas jugando en el frente de mi casa y todo eso. Todo eso. O sea, ellos no tenían ya ubicado. Porque si hubiera un tigre allá en el sector donde estábamos, casi 70 familias viviendo, ellos no hacen eso. Lo hicieron, no. Lo hicieron una masacre. ¿Esas tierras de quién son? Esas tierras son del CEA. Hay terrenos pagos en su totalidad. Ellos hay también mensuras y transacciones. Tenemos papeles. Entraron, me cogieron los papeles, los rompieron. Ellos estaban enseñando de los papeles. Casi nadie pudo grabar. Cortaron la luz, estábamos a los curos. Estábamos a su merced. Los hombres le entraron golpes, se metieron a los colmados, saquearon, rompieron las toques. Un antobal muy vandálico. ¿Y qué comandante policial era que estaba dirigiendo? Ahí reconocido por mí, Bidón, Diego y muchísimos militares de alto rango de la institución policial nacional. ¿Eran policías? Policía nacional. ¿Y ellos fueron acompañados de civiles o eran ellos que estaban rompiendo la casa? Ellos rompiendo la casa. ¿Los policías? Los mismos policías, sacándonos siempre. ¿Y no fueron con gente vestido de civil? Sí, vestido de civil en Capuchado. ¿En Capuchado? Sí, en Capuchado. Los que estaban manejando las retros, aplastándonos todos. Ahora mismo ni yo tengo que ponerme. Miren cómo ando. Miren cómo ando. Allá no tenemos nada. No hay a robar en las camas. Se robaron tanques de gas. Se robaron la cartel de mi esposo con todos los documentos. Se robaron mis papeles, los seguros de las niñas. Un total, una masacre hicieron. ¿Alguien está reclamando esta tierra? ¿Alguien? Que usted sepa. Sí, sí, están reclamando. Están reclamando. ¿Y en la está reclamando? Supuestamente, supuestamente, lo mismo policía dijeron allá que esto era de una, una, oh gloria a Dios, una orden de muy arriba. Y yo dije de quién, una orden de quién. Nosotros no estamos de acuerdo de esto, eso fue lo de Gustavo Montarbo, supuestamente. ¿Montarbo? Montarbo. ¿El ministro de la presidencia? El ministro de la presidencia. Eso es lo que siempre nos han dicho. Eso es lo que siempre nos han dicho. Fueron sin un aguacil, sin notificaciones, sin nada.